La Fiscalía busca esclarecer desfadiciones de víctimas de las escombreras. Vamos en directo a la Fiscalía General de la Nación con Carlos González. Carlos, buenas noches. Hola Ángela, nuevamente buenas noches para ustedes los televidentes. Pues en torno a estos dolorosos hechos, los cientos de desaparecidos que dejaron estas arremetidas de miembros de bandas criminales, también de paramilitares y hasta de miembros de la Fuerza Pública que se vieron comprometidos con estas desapariciones ocurridas allí en principios, a finales de la década de los 90, desapariciones causadas allí en esta población vulnerable de las comunas de Medellín. El fiscal ha dicho que lo que se intenta es tratar de minimizar ese dolor a las familias de estas decenas de víctimas y por eso la Fiscalía desde hoy y por un lapso, un tiempo de seis meses, pues va a tratar de hacer algunas excavaciones para tratar de hallar restos que lleven también a esclarecer estos hechos. Esto dijo el fiscal. Podemos decir que allí pueden encontrarse víctimas del paramilitarismo, pero eventualmente también estamos buscando si existen o no víctimas de desaparición forzada por parte de miembros de la Fuerza Pública, especialmente en torno a los hechos que rodearon hace varios años las graves violaciones a derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. Ha dicho el fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre, que ya hay unos lineamientos plantados para tratar de dignificar y dar respuestas a las cientos, a las decenas de estas familias víctimas de esas arremetidas de las autodefensas, también de bandas criminales y de los miembros de la Fuerza Pública comprometidas con estos hechos. Un trabajo que empieza desde hoy, que repetimos, se va a prolongar por espacio de seis meses allí en las vulnerables comunas de Medellín, exactamente en el sector de la Escombrera. Carlos Alberto González, Noticias Capital.